Y mucha dedicación, especialmente en estos tiempos. Muchos empresarios han tenido que adaptarse y ponerse al día con herramientas informáticas que a lo mejor ni imaginaban. Pues para hacerles las cosas un poco más fáciles, Google proporciona consejos y esas herramientas que también les vienen a las pequeñas empresas locales. Vamos a hablar de todo eso con Jesús García, portavoz hispano de Google. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué consejos y qué herramientas son las que proporciona Google a la pequeña empresa? Bueno, pues tenemos una herramienta que se llama Google My Business que te permite modificar la información que la gente ve cuando hace una búsqueda de Google o en Google Maps, desde el horario hasta servicios modificados virtuales, incluso si estás ofreciendo entregas sin contacto o entrega en la acera, el estacionamiento, todo eso lo puedes actualizar en este perfil que es completamente gratis. Muy importante. Google también está ayudando a quienes buscan empleo con lo difícil que es hacerlo en mitad de esta pandemia, ¿no? Así es. Tenemos cursos, capacitaciones que te ayudan desde cómo actualizar tu currículum, cómo registrarte para una cuenta de Gmail, de correo electrónico, incluso cómo aprender a usar las hojas de cálculo, editar documentos. Tenemos todas estas capacitaciones y habilidades que incluso puedes incluir en tu currículum, lo puedes actualizar y, de nuevo, con tan fácil como hacer una búsqueda de Google, puedes encontrar trabajos cerca de ti. En inglés y en español están disponibles y, de nuevo, 100% gratis. Herramientas muy útiles. Y ahora, bueno, las cosas están como están por culpa del coronavirus. Pero antes de que se desatara esta crisis, ¿estaban al día los pequeños empresarios desde el punto de vista tecnológico? Bueno, pues, uno de cada tres negocios, según un estudio reciente, no estaban al día en cuanto a pequeñas y medianas empresas y el Internet. Así es que es súper importante que aprovechen estas herramientas que son gratis para actualizar esta información. Porque tú y yo sabemos que millones de personas día a día sacan su teléfono, sacan su computadora al momento que es tiempo de buscar un restaurante, de hacer una compra o buscar un tipo de producto. La otra cosa que puede ayudar a cualquier negocio y que cualquier persona puede hacer es hacer una reseña, una evaluación del producto o del servicio que acaban de brindar y hacerlo especialmente ahorita en la época de COVID, porque muchos han tenido que modificar ese servicio. Pues, ahora es cuando deberían de hacer esas evaluaciones y compartirlas con el resto del mundo si es que tuvieron una buena experiencia para que también ellos puedan adquirir más clientes durante esta época. Claro. Y, bueno, ¿cómo se puede acudir a esas ayudas que proporciona Google? Bueno, Lo único que tienes que hacer es hacer una búsqueda Google My Business. Ahí vas a poder encontrar las herramientas para pequeñas y medianas empresas, incluyendo información sobre un fondo de más de 300 millones de dólares en publicidad que está disponible completamente gratis dentro de nuestras plataformas. Y las capacitaciones, certificaciones especiales, incluyendo tres más que van a venir este año, están disponibles cuando haces una búsqueda de Crece con Google o Grow with Google en inglés. Súper bien, aprovechar este tiempo en casa para mejorarnos, para crecer. Gracias Jesús, portavoz de Google, por estar con nosotros. Gracias. Y, bueno, si usted es propietario de una pequeña empresa y necesita ayuda o recomendaciones, puede encontrar información muy valiosa en nuestra página de Internet, telemundo.com, diagonal, nuestros negocios. Gracias. 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 Gracias.